Buenos días chicos y chicas, seguimos en canal 2, capítulo 15, 15.3, la batalla final A ver como hay que hacer esto, pero no hay tono 6 No me tiro a cerca por si me jodan estos Wow, shotazo Tienes que sacar las brancas cuando suelte Wow, ahí se ha quedado en defensa Cuidado, ahora tiene la energía en las manos Toma ya Yo me voy haciendo más grande a medida que le voy reventando el cojino piezas Uff, quedaremos He tirado a la calle Wow, me ha dado con todo Tiento la energía Toma ya A correr Se ha hecho más grande, eh El cabrón Eh, está robando energía Me ha hecho más chico Al robarme energía Rueveme la vida, cabrón ¿Qué tal? ¿Se ha hecho más Y con ello tiene nuestras personas Oh, las ondas esas, que asco Te revientan y te quitan vida Oh, macho chiquillo Energía Buah, la cabeza Las ondas, las ondas, las ondas, las ondas Oh, me rego, bien, está en vida Ah, hay que recuperarla, eh Uh, uh Madre mía, hay que recuperarla, eh Bien Cabeza, ven pa'ca, amiguete Atrás Está cabreado, eh Buah, ahora se mueve Dando puñetazo Madre mía Está vuelto salvaje Una mega onda Buen mega de la que ha quedado Toma, 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 toma Toma, toma, toma Buah A ver si se cansa Ahora, ahora Uh, no Todavía no ha hecho la mega Ahora, ha hecho la mega Buah Premio pa' ti Pumba Toma, toma, toma Come, come Reventado Trae ese corazón De energía Ya está deshecho Es como una especie de bombita, eh Que te va consumiendo Es un Kanao malvado Hay que destruirla Toma ya Insignia de jefe de artefactos Por haber derrotado al jefe final Es un Kanao Kanao héroe Kanao héroe novato Por haberlo pasado en fácil Normal Y en difícil En el juego Y como presidenta de New Haven Me alegro de firmar este tratado Con los monjes Abba Lo siento Soy yo quien debería disculparme Ya lo hiciste Y mucho Yo fui quien He cometido tantos errores Un amigo me dijo Que todos cometemos errores Lo que importa Es lo que haces después Tu amigo parece muy sabio Para su edad Vaya, gracias Tú tampoco estás mal Luke, colega Mi sobrino favorito Que robó y estrelló mi avión Y me debe un gran favor ¿No crees que Katrina Debería darme Una segunda oportunidad? Oh, no No me obligarás a hacer eso Ya es tarde ¿Qué tal te va? Sabes, llevo tanto tiempo Siguiendo el camino de Sandar Que no sé cuál es el mío Sé a qué te refieres Los quiero y todo eso Pero a veces Me gustaría saber Si hay alguien más como yo Ahí fuera Quizás sea hora de salir fuera Y descubrirlo ¿Qué pasa? El avión está listo Salgamos de aquí No te preocupes, Abba Encontrarás tu camino Lo sé Y tú el tuyo Hasta pronto Sí ¿A dónde crees que van? ¿Esos dos? A cualquier sitio Indudablemente ¿Listo? Descubramos que hay ahí fuera Y esta es la historia De cómo Nack y yo Salvamos el mundo Otra vez Justo después De que yo casi lo destruyera ¿Y qué vendrá ahora? ¿Quién sabe? Pero sé que Nack Siempre estará ahí Y si necesita Descubrir algo Sobre sí mismo Lo ayudaré Porque Nack Es mi familia Bueno chicos Si os ha gustado esta serie Ganad dos Dadle un like Suscribiros Y campanita ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!